Acaba de llegar los Crazy Doctor que no teníamos, han vuelto Han vuelto, han vuelto Puedes hablar, no pasa nada, es que estamos aquí, podéis hablar, eh, podéis hablar Yo voy a mi rollo, yo voy a mi rollo, mira lo mío Los Crazy Doctor ¡Ay! El Melon Muy rico ¿Dónde está la cámara? Aquí Muy rico, muy bueno, ¿vale? Una explosión, hasta luego, hasta luego, saluda, adiós, adiós Bien, una explosión de melón a tupe Y este, pues no lo voy a decir, se llama fructus, no lo voy a decir Secreto, tienes que venir a probarlo El fructus Bueno, pues nada, hasta aquí, nos vemos ¿Cómo están?